hola cómo están bienvenidos a un nuevo programa los protagonistas del programa de hoy van a ser dos nuevas versiones de jeep compas que se lanzaron este año en argentina una es la que tenemos aquí trailhawk versión más dedicada a el off road por eso luce como luce y la otra la habíamos probado en el mes de enero en la versión limited con la novedad en ambos casos más allá de que traigo que es una versión nueva de la mecánica turbo diesel así que comenzamos con el análisis de ambos productos tras esta primera pausa verano 2021 están de fsa en carilo la novedad más importante es la versión trailhawk turbo diesel de jeep compas que llegó tarde a la argentina luego de cuatro años de venderse en brasil en el off road park pudimos probarlo y además ya habíamos manejado a la variante limited plus turbo diesel 4x4 en el mes de enero durante una semana esperamos hasta marzo para tener otra semana con trailhawk y así ahora conocerlos a ambos con el estilo de auto al día detalle por detalle con esta motorización turbo diesel esta versión limited plus y trailhawk pasan a ser los topes de línea de compas en nuestro país no vamos a ahondar en detalles porque hemos probado varias veces al ship y no hay un cambio de línea tampoco tan importante sólo notamos esta diferencia en la parte delantera en el paragolpes y por ser una versión tope de línea tiene allí la ubicación del radar y también los faros son de xenón aquí tal vez uno de los puntos más conflictivos que tiene este vehículo que son sus neumáticos la medida no 235 45 19 o sea una llanta de un diseño convencional como están viniendo ahora pero con un neumático absolutamente inadecuado para nuestras calles y rutas en un vehículo que es 4x4 aventurero y de la marca jeep entonces realmente más allá de que el confort de marcha que logra es extrañamente bueno a pesar de este perfil tan bajo es muy difícil andar con tranquilidad por nuestras rutas y calles y sobre todo salir a hacer un fuera de camino con un neumático de estas características insisto deberían ser opcionales que el auto venga con 17 y el que quiera 19 las paga las encarga y si quiere las disfruta yo realmente no entiendo por qué los configuran de esta forma visto desde atrás se va a destacar por decir limited 4x4 y diesel que es la característica que lo distingue también el doble caño de escape cámara de marcha atrás y sensor de estacionamiento delantero y trasero porque este vehículo se estaciona solo cosas que puedo hacer si quiero utilizar la llave de este jeep puedo abrir los vidrios manteniendo unos instantes apretados el botón y por supuesto también puedo cerrar los mismos para asegurarme que el auto quedó correctamente cerrado y no tengo problemas que los chicos me hayan dejado una ventana abierta también puedo abrir el baúl y con dos toques al llavero voy a lograr que se encienda solo el vehículo en esta mecánica turbo diesel y así por ejemplo ponerlo en la temperatura ambiente que yo deseo antes de subirme al vehículo eso es el nivel de equipamiento que tiene este auto que por ser precisamente lo voy a pagar también desde la llave por ser precisamente un limited plus va a destacarse en lo que hace al equipo de audio porque es un equipo de alta fidelidad de la marca beat que tiene un subwoofer los paneles delanteros van a ser de inyectado blando en tanto que los traseros son de inyectado rígido vamos a ingresar y la posición de manejo no ha cambiado sigue siendo tan buena como en todos los compas porque regula la columna en altura y profundidad y la butaca es eléctrica podría tener por su precio memoria lógicamente para la misma pero no lo ofrece el volante por su parte está forrado en cuero es absolutamente multifunción y desde aquí vamos a tener la posibilidad de comandar algunas tecnologías como el control de crucero adaptativo además el auto suma el sensor de ángulo muerto la alerta de tráfico cruzado y también mantenimiento de carril con la asistencia de esta dirección que es eléctrica tenemos las levas en el volante que pueden usarse para bajar o subir los nueve cambios de la caja de velocidades y los comandos tradicionales del equipo de audio por detrás en lo que hace a los materiales todo aquí en la parte superior es de inyectado blando y salida de aire y tenemos todo lo que es el comando de luces con rompe nieblas delantero y trasero sensor crepuscular la posibilidad regular en altura y el regostato de tablero el tablero es un mix entre dos agujas en la parte analógica y dos agujas en la parte digamos digital para encender el motor hay que pisar el freno y de esta forma en presencia de la llave presionando el botón se puede poner en marcha el gasolero es bastante rumoroso en cuanto a la computadora que tenemos posee varias posibilidades de dar información pero fundamentalmente es mucho lo que tenemos de información del vehículo por ejemplo ahí todo lo que tiene que ver con el consumo instantáneo o cuánto nos queda de autonomía o el consumo medio y también vamos a tener la posibilidad de contar con todo lo que es la asistencia el control de la ruta que podemos variar y de esa forma hacer que el control de crucero adaptativo mantenga la distancia solo con el vehículo que nos precede esta computadora tiene además todo lo que es por ejemplo la carga de la batería el servicio la presión de los neumáticos que eso es importante por el perfil que tiene la temperatura del refrigerante más allá de que lo tenga en forma de aguja o la temperatura del embrague por si usted sale del camino y lo fuerza lo mismo que la temperatura del aceite y realmente es mucho lo que tenemos en esta computadora de información el tablero está correcto la pantalla central va a estar dominada por el logo chip y el sistema yu connect que es realmente muy rápido y además es intuitivo podemos comandar todo lo que es la radio los medios la climatización también se puede hacer desde aquí aplicaciones teléfono posee brújula y también la posibilidad de ajustar todo lo que tiene el vehículo en opción desde allí pero a esto se suma además la cámara de marcha atrás que tenemos las guías que pueden moverse junto con la dirección y todos los comandos que están aquí debajo que parece complicado porque son muchos botones pero en realidad es muy simple la baliza quizás debería destacarse un poquito más con un botón absolutamente en color rojo tenemos la posibilidad de desacoplar los sensores de el estacionamiento justamente de aquí es lo que comanda el sistema de estacionamiento asistido o lo que tiene que ver con el alerta de cambio de carril que el vehículo nos vuelve solo y también como es un climatizador automático de dos zonas se puede poner temperatura independiente para el acompañante para el conductor no tiene la posibilidad de contar y debería hacerlo con butacas calefaccionadas o refrigeradas vamos a encender una vez más el gasolero correr la caja de velocidades porque aquí está el select terrain que tiene este vehículo dice four wheel drive low pero no es low el auto como tiene una caja de nueve relaciones cuando usted coloca este botón en realidad lo que hace es usar la primera muy corta que normalmente el auto sale en segunda si tiene bloqueo para que traccione a las cuatro ruedas con bloqueo hasta 80 kilómetros por hora y también la posibilidad de contar con un control de descenso además de todo esto yo tengo aquí la posibilidad de seleccionar distintos pisos entonces automático o lo puedo girar a modo nieve a modo arena o a modo barro y siempre que ponga alguno de estos terrenos me va a bloquear el sistema de tracción permanente tenemos puerto usb entrada auxiliar una toma de 12 volt que nos viene bárbara para generar otros dos puertos usb desde allí y la caja es conocida está de nueve relaciones que al igual que el motor equipa por ejemplo a fiat toro tenemos la posibilidad de correr para pasar los cambios desde aquí o desde las levas del volante como le dijimos y lo extraño es que la novena aún a 100 kilómetros por hora trabaja permanentemente con el rodado 19 pulgadas o sea tiene torque para tirar una relación tan larga por detrás tenemos el freno de estacionamiento eléctrico que se coloca automáticamente cuando usted para el auto y la posibilidad de quitar el control de tracción versión tope de equipamiento y lo vamos a notar con el botón de apertura eléctrica del baúl y también bueno luces individuales todo espejo con anti encandilamiento los parasoles tienen una calidad que son un ejemplo tanto porque se corren porque tienen luz con espejo en ambos casos y esto es de una tela espectacular realmente muy buena calidad puesta en los parasoles además vamos a contar con un techo solar muy amplio que tiene la posibilidad de desplegar esa cortina o también puedo desde aquí abrir el techo lo puedo hacer en forma pivotante o con una apertura total el apoyabrazo central está revestido en cuero y tiene también la posibilidad de contar con otra entrada usb la capacidad es algo reducida pero bueno por lo menos hay algo de espacio en cuanto a los cinturones los delanteros son pirotécnicos tienen la posibilidad de regularse en altura lo mismo que los apoyacabezas la seguridad bueno tenemos siete bolsas de aire es decir las dos frontales las cuatro laterales y la séptima para el conductor de rodillas estas butacas son cómodas la tapicería en cuero dice ship aquí aunque no se lee mucho son realmente cómodas como butacas deberían estar calefaccionadas o ventiladas si mantienen esta posibilidad de rebatir o tirar hacia arriba este asiento para generar otro espacio puerto objetos realmente muy interesante por supuesto que tiene apertura con la llave manos libres no eso tal vez no lo dije porque uno lo da por sobre entendido vamos a subir rápidamente aquí a la plaza del acompañante que la butaca tiene la posibilidad de regular el respaldo pero no se regula en altura y además para el precio de este vehículo no sólo debería regular en la altura debería ser eléctrica como corresponde lo que vamos a tener aquí es un espacio portaobjetos con una red bien al estilo ship ideal para llevar por ejemplo celulares la guantera no tiene llave si tiene luz que está aquí y algo que nos gusta no esos detalles y fíjense cómo viene el manual de instrucciones en esta bolsita que me imagino el que venda después el auto usado se lo dará así al segundo dueño quiero pensarlo vamos a cerrar esta guantera correr esta butaca manual hacia adelante y como no tengo la posibilidad de regularla en altura estoy medio tocando la cabeza con el techo porque es solar o sea que acá tenemos un inconveniente yo tengo 178 pero si fuese más alto ya sería un problema de habitabilidad vamos a ver atrás vamos a subir aquí atrás como les conté estos paneles no tienen la misma calidad que los delanteros generoso innecesariamente el acompañante porque a cada espacio para las piernas me sobra tengo la posibilidad de contar con salidas de aire para estas plazas y algo muy interesante una toma corriente convencional como para enchufar aquí cualquier elemento y poder obtener en este caso 220 voltios buena la habitabilidad tenemos un apoyabrazos aquí que está correcto incluso la altura de la cabeza al techo para lo que yo mido estoy bien hay luz de ambos lados en eso está bastante bien el vehículo teniendo en cuenta que este compás pelea en el segmento c pero es la plataforma compartida con renegade está bien tiene otras distancias todo pero es el más pequeño de los sv de este segmento así todo la habitabilidad es correcta para 4 como le mostramos tenemos tres posibilidades de apertura del baúl desde la llave desde el botón o desde la manija la capacidad es correcta ahí están los ganchos top tener doble luz para iluminar el mismo y algo muy destacado por debajo de este piso de excelente calidad seguimos teniendo allí como el paladín de los que saben lo que es un 4x4 y el auxilio que necesita si bien no nos gusta el neumático 19 la llanta de aleación es igual a las cuatro titulares igualmente más allá de que esto es tentador para los amigos de lo ajeno le aclaran ahora le vamos a mostrar con una calco que tiene el sistema de seguridad mopar el bulón antirrobo así que con eso se evitan inconvenientes y de esa forma el que quiera una de estas cubiertas la tendrá que buscar en otro lado no en nuestro jeep que está protegido vamos a contar como les dije con el subwoofer y también con otra toma aquí de 12 voltios y una pequeña gaveta aquí portaobjetos la capacidad de el baúl es algo chica sobre todo para un segmento sv gran parte tiene que ver este auxilio pero siempre vamos a preferir llevar una valija menos pero no estar cargando permanentemente un problema sobre todo con un perfil así 45 como tiene esta unidad perfecto le hemos mostrado hasta aquí las novedades que grabamos en el mes de enero de el jeep compass turbodiesel tope de línea limited 4x4 que le agregamos ahora la versión off-road trailhawk es novedad también y se presentó en enero nosotros viajamos con esa unidad turbodiesel a la costa donde le mostramos esta unidad en el stand de jeep también en el off-road park los que nos siguen en redes sociales ya lo han visto pero ahora le sumamos muy tarde con respecto a enero tuvimos que esperar hasta abril la disponibilidad de jeep y el infarto que tuvimos nosotros en el medio pero más allá de eso esta es la cara de trailhawk y las novedades lo que lo diferencia nos gustó dejarlo así sucio porque es más de su ámbito natural y su aspecto digamos que debería haberselo si realmente usted lo compró para esto cómo se diferencia trailhawk bueno el capó tiene la base negra en el centro para evitar reflejos las insignias jeep van a estar en color gris la parrilla negra el equipamiento es exactamente igual la diferencia está en los ganchos de remolque que son de color rojo tiene los sensores de estacionamiento y el ángulo de ataque a pesar del rodado es un poquito mayor en este vehículo un centímetro y poco más de despeje lo que hemos notado la practicidad de que al menos esta versión porque no también el limited cuente con lava faros porque salir del barro con los faros llenos de suciedad no es lo mejor en los años 70 estaba de moda ir a tomar un café a la biela y llegar con un 404 todo embarrado para decir que usted venía del campo en este caso lo dejamos todo embarrado al jeep no tenemos campos pero anduvimos por ahí y es lindo ver un ship embarrado pero si es trailhawk le queda realmente mejor como se lo diferencia estéticamente los espejos son grises y tiene el logo trail right que certifica que este vehículo superó un recorrido que el jeep tiene establecido a pesar de no tener baja si es 4x4 visto desde atrás mantiene todo el equipamiento del limited pero agrega el gancho de remolque rojo del trailhawk y la insignia también roja con el halcón del lado derecho de la carrocería también dice ship en color gris novedades en el panel de puerta el marco del parlante del equipo bits es de color medio rojo lo mismo que la costura doble del apoyabrazos y el bueno el barro forma parte de nuestra decoración pero no es de serie el equipamiento interior es exactamente el mismo salvo algunas diferencias decorativas por ejemplo el volante tiene costura roja creo no haber dicho que el control de crucero es doble puede seleccionarlo entre control de crucero convencional y control de crucero adaptativo además en la visera de lo que es la insignia también vamos a tener este detalle en color rojo el resto de la información y del tablero es exactamente igual creo que estamos despidiendo a las agujas me parece que la nueva generación que ya se está mostrando en brasil va a pasar a tener pantalla digital en lo que hace a la consola central también las diferencias de detalles de diseño está en la palanca que es la misma caja automática de nueve relaciones con costura roja o este borde también de color rojo ahora voy a mover la palanca para mostrar una diferencia importante que tiene esta versión trailhawk que es con el selector de terreno mantiene la falsa baja porque no tiene reductora simplemente habilita una primerísima o el control de descenso o el bloqueo de la atracción 4x4 que esto se mantiene en las posiciones autos no sand mud es decir automática nieve barro y arena barro pero suma y para eso lo voy a girar al quinto puesto la versión roca que para ingresar tiene que estar con el four wheel drive low como les gusta decir en inglés a la gente de jeep y acá habilita la primerísima y en cada posición va a trabajar distinta la electrónica y los seteos del acelerador la dirección etcétera todo lo que esta pizzería va a mantener el cuero pero va a tener los detalles decorativos de costura doble en color rojo además en las butacas delanteras donde la versión limited dice jeep no tan claro aquí se destaca en rojo el nombre trailhawk y por supuesto mantiene esta butaca con esta posibilidad de levantar la parte del asiento como para tener aquí un lugar ideal para llevar objetos inclusive esto está todo preparado para poner acá cosas húmedas porque está pensado para una actividad de esa forma no hacer windsurf ser distintas cosas o barro no puede ponerlo ahí y llevarlo en el vehículo si uno está viendo este test doble dice ah bueno el trailhawk es un límite con colores rojitos por ahí no 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 es una versión específica y la gente de jeep sabe lo que es 4x4 y off road por ejemplo más allá de la diferencia de altura los neumáticos van a ser primordiales entonces no trae llantotas 19 pulgadas de perfil para andar por una mesa de billar esta medida 225 60 17 es mucho más lógica para un vehículo 4x4 tenemos un valor un poco más alto pero una pirelli scorpion que nos va a ayudar a andar por ejemplo en barro donde se nota que lo hemos probado y realmente anda muy bien inclusive ni siquiera le bajamos la presión para ello además lo probamos en asfalto lo probamos en caminos de ripio de tierra y arena comparándolo con la versión limited las llantas también son de un diseño exclusivo y esto no es todo tiene un blindaje en la parte baja del vehículo con chapones que protegen todo lo que vamos a tener que tener cuidado en este vehículo pero además le habíamos mostrado en lo que es el limited que si viene con 19 el auxilio es 19 y por supuesto si el vehículo es 17 pulgadas el auxilio va a ser 17 pulgadas y esta es la llanta por si la quiere ver limpia sin barro así es como luce esta versión trailhawk y la scorpion de pirelli así que en esto tenemos que felicitar a la gente de ship esperemos no se dejen tentar por las sirenas de ulises por dar vader y el lado oscuro sigan siendo los paladines de la justicia muchachos alguien que nos defienda y que demuestre que tenemos razón que los vehículos tienen que venir con cinco cubiertas iguales sobre todo si es un 4x4 momento de hacer una pausa ya le mostramos todo lo que tiene que ver con las novedades de ship compas 2021 que sabemos por el atraso que este producto tuvo para llegar al mercado ya se ha renovado en brasil pero esto es lo que se está vendiendo hoy en argentina la gran novedad son los motores multi jet en ship compas hablaremos del mismo tras esta parte da los motors desde corrientes capital para todo el nordeste argentino que ofrece toda la fuerza y la aventura de ram y jim recibí nuestra atención personalizada en avenida pedro ferrén 1899 corrientes o por whatsapp al 37 94 62 70 95 dalas motors punto com punto ar el camino a tu ship o tu ram pensaste en subirte aunque a cero kilómetro conoce la calidad de la mejor marca coreana en kia del norte concesionario oficial en resistencia chaco consulta por whatsapp al 36 24 0 22 6 85 que a del norte punto com punto ar hay un vehículo chery y un utilitario de fsk para cada necesidad y desde 2017 pekin motors es el concesionario oficial para el nordeste argentino mandando tu consulta por whatsapp al 36 24 37 16 57 hay un chevrolet para cada etapa de tu vida y chevrolet en rosario es chevro max adquirí tu 0 kilómetro usado garantizado con el mayor respaldo en post venta y servicio línea completa de accesorios y repuestos originales comprobá nuestra atención personalizada visitándonos chevro max o vídeo lagos 2174 Rosario teléfono 0341 431 5500 El capot carece de amortiguador y bajo él el conocido motor Fiat Turbo Diesel que es un 4 cilindros de 1956 centímetros cúbicos, turbo de geometría variable e intercooler tiene dos árboles de levas a la cabeza con 16 válvulas comandado por correa dentada y una relación de compresión de 16,5 a 1 genera 170 caballos a 3.750 vueltas y 35,7 kilogramos de torque a 1.750 revoluciones por minuto a pesar de todos los intentos para aislarlo al ponerlo en marcha se muestra ruidoso algo que es tolerable en un utilitario o en una pick-up pero no todos aceptarán esto en un Jeep con un precio de lista de más de 5 millones de pesos vamos a iniciar el análisis doble en movimiento por la ciudad la versión Limited a pesar de su rodado 19 pulgadas mostró un confort de marcha agradable aunque la caja de 9 marchas tarde más de lo deseado en seleccionar la que es ideal por su parte Trailhawk está mejor dimensionado en sus neumáticos 17 pulgadas pero penaliza algo el confort de marcha por la dureza y rumorosidad de los mismos los consumos medidos en el tránsito de Buenos Aires fueron altos en Trailhawk y muy altos en Limited Plus lógicamente por la relación de los neumáticos lo cual lo pone más como mecánicas ideales para viajes en ruta una buena combinación para la ciudad sería la cubierta que monta Limited pero con la medida de el Trailhawk también se podría pensar en una opción Sport 4x2 con esta mecánica y una caja automática de 6 marchas que andaría muy bien pero ya veremos por qué no puede ofrecerse esta combinación nos vamos a la ruta allí ambos viajan muy bien con excelente tracción automática a las cuatro ruedas bajo demanda y la ventaja del control crucero a elección del conductor pudiendo ser convencional o adaptativo la dirección eléctrica es precisa agradable y ambas versiones viajan relajadas en novena marcha a menos de 2000 vueltas para ir a 120 km por hora nuevamente los neumáticos son protagonistas en Limited Plus aportaron tenida lógicamente para doblar fuerte pero hay que cuidarlos de pozos que sean importantes y que puedan romper una cubierta en Trailhawk los pozos nos sacan bandera blanca cuando ven que llegamos y nos ven venir y la comodidad además de viajar seguro por rutas y caminos accidentados muy comunes en Argentina es invalorable lo mismo el saber en ambos casos que los auxilios son iguales a las cuatro titulares como debe ser con Trailhawk nos tocó viajar con lluvia y varias veces las Scorpion hicieron hidroplaneo al no estar con los dos ships juntos no pudimos saber cómo reaccionaría Limited Plus ante la misma situación otra cosa es la rumorosidad de los neumáticos de Trailhawk que se hace percibir mucho en el habitable pero si uno compró un ship 4x4 sin dudas es para salir del asfalto con Limited Plus anduvimos por caminos de tierra de esos que cuando uno va o vuelve de Buenos Aires a Rosario los ve al costado de la ruta que originalmente deberían haber sido la colectora afaltada y gratuita para los que no quieren pagar peaje y de esa forma desandar esos caminos así que con la tracción en auto nos pusimos a transitar por allí y se apreció la solidez general del conjunto en suspensión y en chasis si bien sabemos que es un monocasco el despeje es muy bueno al igual que los ángulos de ataque y salida que en ambas versiones la lujosa y la de off-road son iguales 28 de ataque y 32 de salida porque el paragolpes del Limited es el del Trailhawk sin los ganchos para cumplir con las leyes de off-road en Brasil es muy divertido de llevar por esos caminos y se lo nota apto para ello con la tenida que aporta la tracción 4x4 con Trailhawk tras la lluvia nos fuimos al barro leve si hay un terreno que no me gusta para probar un auto es el barro más allá de que no tengo la experiencia porque soy bicho de ciudad siempre evité el barro porque cuando uno se queda encajado se enchastra se ensucia es un terreno traicionero pero tres días seguidos de lluvia en Santa Fe no había otra cosa que hacer más que ir a probar al barro y no es que estoy andando necesariamente en el barro el camino está por una parte muy embarrado por otra parte más o menos bien pero para respetar la huella vamos a seguir por ahí y en este caso lo que se nota en lo poco que pudimos transitar y por lugares no muy complicados es que las cubiertas están apropiadas para transitar por estos caminos y la electrónica también seleccionando el terreno como barro nos permite configurar al auto de esa manera y luego sin siquiera haber desinflado los neumáticos eso está más que claro porque son unos pocos metros que vamos a transitar y volver al asfalto así que se podría transitar todavía mejor pero en el verano pasado habíamos andado de lo lindo en el off-road park con Mingo y Nemo como pilotos oficiales para conocer los límites de este sistema de tracción sin reductora y en especial para explicar lo que significa cada versión y sus diferencias para el uso 4x4 Treyhawk posee aquí los mejores neumáticos se los puede desinflar más con mayor parche de contacto y además con el selector en la posición roca transitar mejor por terrenos donde hay que superar dificultades un poco más extremas o muy accidentados donde va a trabajar la primerísima ya que en los médanos y con pilotos expertos pudimos andar con ambas unidades transitando durante más de una hora sin mayores problemas en modo auto a ambas unidades hubo momentos donde les costaba trepar en los médanos con la arena suelta y esto se soluciona con más potencia con más envión para encarar los obstáculos para terminar la tarde no podía faltar nuestra encajada y como siempre en la última toma el rescate con Slinga y Pala y con Mingo y Nemo trabajando y nosotros mirando se hizo con el papá Wrangler ¡Gracias! No hay datos oficiales de la velocidad máxima caminó en Limited 185 kilómetros con 601 metros por hora y Trailhawk 192 kilómetros con 48 metros por hora en octava marcha a 3600 voltios de 0 a 100 Limited muy lento 12 con 33 segundos Trailhawk correcto con las 17 10 con 81 y los 1000 metros con partida detenida Limited con las 19 35 con 02 Trailhawk 33 89 con las 17 pulgadas exactamente en el medio queda el naftero 2.4 en elasticidad también vemos algunas diferencias 9 con 72 y 8 con 89 de 40 a 100 kilómetros por hora de 60 a 90 6,04 en Limited Plus 5,72 en Trailhawk y de 90 a 120 acá la diferencia es mayor 8 con 28 frente a 6 con 38 siempre por el rodado vamos al frenado vamos al frenado de 60 a 0 13 con 23 en Limited y 12 con 60 en Trailhawk a pesar de neumáticos mixtos de 90 a 0 32 45 y 31 con 18 y de 120 a 0 60 con 05 y 57 con 96 muy buenas cifras teniendo en cuenta que es un vehículo que en orden de marcha supera fácilmente los 1750 kilos los consumos acá hay algunas diferencias importantes en Ciudad de Buenos Aires con aire límite de ISO 6,41 kilómetros por litro por ese rodado Trailhawk sin aire y con rodado 17 8 con 26 kilómetros por litro en ruta los perfiles están más o menos parejos los tacómetros marcan más o menos 1600 vueltas en novena marcha para ir a 100 kilómetros por hora la diferencia es que en Limited en enero se probó con aire y viento de cola y en Trailhawk en marzo sin aire acondicionado y sin viento importante en superficie así fueron 16,41 kilómetros por litro para Limited y 19,52 para Trailhawk a 120 en las mismas condiciones y a 1900 vueltas en novena 15,18 kilómetros por litro aunque esta vez sin aire y 14,78 kilómetros por litro sin aire y sin viento que en Limited lo tenía de cola hoy la gama Compass arranca según precio de lista con el Sport 2.4 Nafta 4x2 en 4.093.000 pesos Longitude 4x2 también AT6 y Naftero en 4.717.500 pesos Un Limited Plus Nafta con el viejo 2.4 doble tracción y caja de novena en 5.560.000 y luego estos dos turbodiesel probados hoy Limited Plus en 5.593.000 pesos y Trailhawk exactamente en el mismo precio para tenerlos topeados y que no lo agarre el segundo escalón de los impuestos internos Ahora sabemos que estos turbodiesel llegaron muy tarde a Argentina y que ya hay una línea 2022 que acaba de presentarse de Compass en Brasil Lo más importante más allá de un rediseño frontal es cambios en el interior con una pantalla más grande nuevo volante y nuevos motores 1.3 de 180 caballos nafteros turbo que habrá que probarlos para ver su rendimiento frente a el glotón Tiger Shark que ya salió de línea y frente a estos turbodiesel que Jeep puede vender en Brasil solo por su falsa baja que le gambetea la ley de los 4x4 digamos que con bar la jugada sería anulada y vuelta atrás por infracción o fuera de juego Lo cierto es que gracias a esta trampiña los usuarios Jeep cuentan con motores turbodiesel que en la línea nueva siguen siendo de 170 caballos en Brasil claro que saber si es negocio o no comprar estos productos hoy ya dependerá de una decisión personal por gusto o necesidad de cada cliente por lo menos hoy conocieron lo que ofrecen ambas versiones en Argentina por último los puntos a favor y en contra a favor son 14 comenzamos por un diseño vigente y que tampoco va a cambiar mucho la terminación y calidad de materiales es correcta la seguridad ha evolucionado muy bien en Jeep Compass para estas versiones tope de gama la posición de manejo es correcta la habitabilidad en las cuatro plazas está bien las aptitudes 4x4 son correctas en Limited y buenas en Trailhawk con todas sus adaptaciones el instrumental tiene ahora cuatro agujas está bien dos son digitales pero pasó de punto en contra a punto a favor los consumos en ruta y la autonomía con 60 litros en el tanque es muy buena con estos gasoleros la dirección eléctrica es muy agradable la tenida en ruta para ambas versiones es muy buena el confort de marcha particularmente lo destacamos en el Limited Plus con ese rodado de perfil bajo los frenos lo ven parar bien para vehículos de este peso en distancias correctas el equipamiento sumó muchísimas cosas y por supuesto lo que era un punto en contra en el 2018 para un Limited ahora es un punto a favor y la imagen de marca siempre decir Jeep es sinónimo de 4x4 de SUV de una marca que solo hace SUV en contra son dos puntos en común para ambos los precios realmente elevados por el primer escalón del impuesto interno hay un rediseño en camino lo cual hace que uno ya esté comprando un producto línea vieja sabiendo que en unos meses va a haber una renovación y para la versión Limited Plus sumamos tres puntos más el rodado inentendible era malo 18 lo cambiaron y ahora es 19 peor los consumos en ciudad fueron muy altos y las prestaciones producto de ese rodado al igual que el consumo son realmente pobres para esta versión de esta forma pasó un nuevo test doble en este caso para los Jeep Compass Turbo Diesel en sus dos versiones Limited Plus y la recién llegada Trailhawk muy bien mientras me tomo los últimos matecitos de la mañana les cuento que este test doble lo hemos realizado entre enero que probamos la versión Limited nos fuimos al Off-Road Park donde probamos a las dos versiones juntas y hay una nota muy interesante con Nemo que es uno de los pilotos en el Off-Road Park la pueden ver en nuestro canal de YouTube sobre las diferencias de rodado equipamiento y prestaciones en arena de estos productos que por supuesto también se lo mostramos en el test de hoy lamentablemente la demora que tuvieron estos vehículos en llegar y homologarse en Argentina hace que si usted entra ahora a la página jeep.com.br ya va a ver las novedades que tiene Jeep Compass en preventa o venta ya en Brasil que por supuesto van a demorar en llegar a Argentina y la gran novedad va a ser el motor turbo naftero del grupo PSA o ahora Stellantis que luego más tarde va a haber novedades para el motor turbodiesel o sea que según nos cuenta la gente de Jeep la marca estas versiones turbodiesel deberían abastecer al mercado argentino por todo lo que resta del 2021 y podría haber novedades de línea nueva en mecánica turbodiesel recién hacia fin de año en una Argentina donde nadie puede asegurar cuándo va a llegar un producto así que al que le guste y consiga una unidad hoy la puede comprar pausa ya seguimos ¿Necesitas renovar tu vehículo? nuevo usado familiar utilitario deportivo o pick up todos los modelos te esperan en Meuchi Automotores desde 1984 en multimarcas más importante del nordeste argentino planes de ahorro financiación propia o bancaria ruta 11 kilómetro mil dos y medio resistencia Chaco whatsapp 3624288892 meuchi.com.ar a la hora de elegir tu auto organización sur concesionario oficial volkswagen líneas exclusivas todos los modelos cero kilómetros y usados volkswagen financiera tiene para cada uno de nuestros productos un plan creado a tu necesidad te ofrecemos créditos prendarios con tasa preferencial y en pesos excelente asesoramiento post venta tu volkswagen te está esperando acercate a nuestro salón de ventas en hipólito y rigoyen 3185 lanus oeste organización sur concesionario oficial volkswagen tu nuevo cero kilómetro personalizado y línea más completa de accesorios y repuestos originales además usados seleccionados de todas las marcas y 3 sucursales exclusivas de plan de ahorro en liniers 11 y a drogué automóviles san jorge tu concesionario chevrolet llámanos al 0810 222 6666 whatsapp al 011 7000 2222 www.chevrolet sanjorge punto com punto ar está un concesionario oficial chevrolet líder en la provincia de buenos aires en pinamar y tandil ofrecemos financiación exclusiva y las mejores condiciones para llegar a tu cero kilómetro el mejor servicio personalizado de postventa acercate a nuestros sucursales de pinamar o tandil y tené tu nuevo chevrolet contamos con usados seleccionados de todas las marcas y una sucursal exclusiva de plan de ahorro llámanos al 2494 44 16 05 tandil o al 22 54 49 0015 pinamar o escribile a nuestros asesores comerciales de plan de ahorro al 24 94 60 50 55 perfecto llegamos al final de un nuevo programa nos complace saber que cada semana le estamos llevando novedades programas estreno y en este caso dos novedades de la familia Jeep como son las versiones turbo diesel de compas en la versión más digamos de uso normal como puede ser una limited y una versión más recreacional como es trailhawk dentro de todas las dificultades que tiene la gente de Jeep para armar su gama hoy en teoría había dos trailhawk dentro de la familia ambos con mecánica turbo diesel ya estaba Renegade ahora está compas lógicamente alcanzadas por el impuesto interno con unos precios disparatados pero dentro de la locura que tiene que ver hoy con el mercado argentino donde al producto que no lo alcanza el sobreprecio no lo alcanza el impuesto le meten un sobreprecio a los concesionarios realmente ya no se puede saber que es caro que es barato simplemente todo lo que llega a los concesionarios se vende esa es la realidad de nuestro mercado por falta de unidades así que si querías saber las novedades de la mecánica turbo diesel en Jeep Compass y las diferencias entre ambos bueno este creo que fue el mejor análisis que pudimos hacer y por supuesto hay gente que lo vio antes ya desde el verano se enteró que estábamos con estos productos trabajando son los que nos siguen en las redes sociales tanto sea en nuestro canal de YouTube donde pasamos los 220.000 suscriptores o en nuestra página autoaldía.tv donde puede ver todos los más de 600 test que hemos hecho desde 1995 con el programa y además para estar al día realmente con los autos y con auto al día si tiene cuenta en Instagram o si tiene cuenta en Facebook síganos y allí le vamos mostrando día a día en qué estamos trabajando más informes específicos para las redes nos vemos entonces acá en Instagram nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo